A veces, no es el destino lo que importa, es como llegas a él. ¿Qué onda? ¿Nuestra tocada es en una hora? Sí, sí, seguro. Voy para allá. Con gestionamiento más adelante. Redireccionando. 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 You got no tongue, you keep wasting your weight. I hear the words that you want me to save. I feel the burn on the palm of my hands. I take the road like a leaf in the sand. Redireccionando. 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 Redireccionando.